Estimada señora ministra Lucía Ruiz Ostoich, estimados viceministros Gabriel Quijandria Acosta y Jorge Luis Montenegro Chavesta, estimada señora Sandra González Watson del Ministerio de Cultura, estimado director Ken Takahashi, estimado señor Julián Baez y participantes de este evento. Hoy tenemos un día muy especial, es el Día Mundial Internacional del Clima, entonces hace sentido que tenemos esta reunión de Climandes. Yo quiero decirles que la información sobre el tiempo y el clima tiene un rol clave en nuestra vida diaria, porque ustedes saben también, nosotros en Europa cuando no sabemos cómo empezamos una conversación, hablamos un poco sobre el clima para ya tener un contacto con otra persona, pero de manera general, en Europa como está lloviendo, siempre tenemos un tema que nos une, el mal tiempo, porque hay demasiada lluvia, y en Suiza también. Así, el clima es importante, sobre todo en países de montaña, como es el Perú, y como es también Suiza. El tiempo y el clima no tienen fronteras, ella que responden a las dinámicas de la atmósfera, que a su vez responde al cambio climático. Afortunadamente, el hombre no puede determinar el tiempo, pero podemos preverlo hoy en día, y esto es muy importante. El tiempo, el clima y el agua influyen todos los sectores socioeconómicos. La agricultura, la pesca, la energía, el transporte, la salud, los seguros, el deporte, y también en su país, en algunas regiones, el turismo. Por tanto, asegurar servicios climáticos oportunos con mayor certeza para un desarrollo sostenible es un buen público global, de alto valor, y tiene que ser un eje estratégico de acción estatal, más aún en un contexto de cambio climático. Es por ello que Suiza, en el año 2012, había firmado los acuerdos para ratificar su cooperación con la Organización Mundial de Meteorología de Naciones Unidas en el marco del proyecto Climandes. Este proyecto es identificado entre las ocho iniciativas promotoras a nivel global del marco mundial de servicios climáticos. Climandes se basa en un enfoque innovador para la cooperación, impulsando el hermanamiento entre dos entidades, de Suiza y de Perú. En Suiza es Meteor Suiz, y en el Perú, Cenami, y así juntos promueven servicios climáticos para el desarrollo resiliente. Hoy, después de estos siete años, podemos resaltar el compromiso y las capacidades desde cada parte llevaron a estos logros que además son reconocidos a diferente nivel como un referente para impulsar futuras cooperaciones que se basen en buscar soluciones desde el desarrollo de agendas conjuntas y fortalezas desde cada parte. Así, la cooperación Suiza, a través del Programa Global al Cambio Climático y Ambiente, ha tenido un rol promotor de gestor de conocimiento, catalizador y articular de este proceso. Celebramos la experiencia de Cenami que justo acaba de cumplir 50 años con este evento de clausura para compartir los aprendizajes que esperamos sean trascendidos más allá del mismo proyecto Climandes a través de la cooperación de la OMM con otros servicios nacionales de meteorología.